Una de las agrupaciones con mayor tradición en México celebrará 130 años de vida sobre el emblemático escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El Circo Atay de Hermanos presentará un renovado espectáculo los próximos días 11 y 12 de octubre. Con los elementos clásicos de la tradición circense, prometen sorprender a los asistentes con actos de acrobacia de piso, aérea, contorsionista, malabarismo, equilibrio y comedia, en dos únicas funciones los próximos 11 y 12 de octubre en el recinto ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El espectáculo estará a cargo de artistas del arte circense, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos se encuentra el mago Ari Sandy, las bailarinas Sofía Filio, Esther Saba, Erika Flores, Isabel Ramírez, Lisette Contreras y Arantxa Huerta, acróbatas como Luisa Marinov, Abel Suárez, los payasos Guillermo y Alfonso Campa, así como Javier Urbina, el señor de las burbujas. Postal Histórica del Circo Ataide Hermanos Los espectadores podrán encontrarse con un espectáculo totalmente clásico creado por los herederos de esta tradición, Alberto Ataide en la idea original y dirección general y Celeste Ataide como directora artística, diseño de vestuario y diseño coreográfico. Entre los creativos también se encuentran Esther Saba y Sofía Filio en la coreografía. Después de cerrar sus puertas en la emblemática Carpa Astros, al sur de la ciudad, la agrupación busca reconectar con la audiencia sin perder de vista su esencia y su propuesta que data de hace más de 100 años de antigüedad y que ha sido un punto de encuentro y entretenimiento para diversas generaciones de mexicanos. En la memoria de quienes está presente el lema vamos, 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 al Circo Ataide Hermanos. Circo Ataide Hermanos 130 aniversario se presentará el jueves 11 y viernes 12 de octubre a las 8 y 30 de la tarde horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles 36, Centro Histórico, cerca del Metro Allende, boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster. Localidades desde 250 hasta 680 pesos. El Circo Ataide celebra 130 años de historia cortesía.